La liturgia de este domingo nos recuerda que la comunidad cristiana tiene por misión testimoniar y realizar el proyecto liberador que Jesús inició, y que Jesús vivo y resucitado acompaña siempre a su iglesia en esa misión, vivificándola con su presencia y orientándola con su palabra. El Evangelio nos presenta a los discípulos en misión, pero avisa que la acción de los discípulos sólo será coronada con éxito si saben reconocer al resucitado junto a ellos y se dejan guiar por su palabra. La primera parte es una parábola sobre la misión de la comunidad, y utiliza el lenguaje simbólico y tiene carácter de signo. Comienza presentando a los discípulos, son siete, representan a la totalidad, el número siete, que es la iglesia, comprometida en la misión y abierta a todas las naciones y a todos los pueblos. Esa comunidad es presentada pescando, bajo la imagen de la pesca para liberar a todos los hombres que vivimos sumergidos en el mar del sufrimiento y de la esclavitud. Pedro preside la misión. Es él el que toma la iniciativa. Los otros le siguen incondicionalmente. Aquí se hace referencia al lugar preeminente que Pedro ocupaba en la animación de esa primitiva iglesia. En la segunda parte del texto, Pedro confiesa por tres veces su amor a Jesús. Es preciso tener también la conciencia de solicitud y de amor del Señor, que continuamente acompaña nuestros esfuerzos, los anima, los orienta y que reparte con nosotros el pan de vida. Cuando el cansancio, el sufrimiento, el desánimo tomen posesión de nosotros, Él estará allí, dándonos el ánimo, el aliento que fortalece. Es necesario tener conciencia de su constante presencia, presencia amorosa, vivificante, que está siempre a nuestro lado y celebrarla en la Eucaristía. La figura del discípulo amado, que reconoce al Señor en los signos de vida que brotan de la misión comunitaria, nos invita a ser sensibles a los signos de esperanza y de vida que acontecen a nuestro alrededor y a ver en ellos la presencia salvadora y vivificadora del Resucitado. Él está presente, vivo y resucitado en cualquier lugar en donde haya amor, solidaridad, donación, que generan vida nueva. El diálogo final de Jesús con Pedro llama nuestra atención hacia una dimensión esencial del discípulo. Seguir al Maestro. Seguirlo es amar mucho y, por lo tanto, ser capaz de, como Él, andar el camino del amor total hasta la entrega incondicional de la vida. Que tengan todos un feliz domingo.